Gracias a Guido, gracias a Juan y Carolina, a toda la organización y gracias a ustedes que hacen de este evento un éxito. Gracias por mostrarnos que una hermosa democracia es posible crear una academia del futuro. Podría hablar en inglés o con un acento precioso en francés, porque es mucho más poética. Pensar en el futuro. Es algo completamente loco. Pero hace mucho tiempo que la humanidad tiene ganas de hablar del futuro para evitar entonces seguir en esta rutina. Entonces desde la piedad de los delfos, desde la época de los evangelistas, nosotros siempre hemos tenido estas ganas de conocer el mañana justamente para poder ver cuáles son las consecuencias de este mañana. Hace algún tiempo se practicaban las artes de la adivinación. Todo esto es la lista de todos los materiales que servían para anticipar el futuro. En algún momento en la Grecia antigua y en Roma de Cicerón, ningún hombre político tomaba decisiones sin haber anteriormente tratado de ver, entonces en los signos y en el oráculo una parte del futuro. Esto nos parece evidentemente muy lejano. Sonreímos un poco con esta imagen. Pero en las sociedades modernas utilizamos aún entonces el arte de la adivinación. Se utiliza entonces la incromancia para tratar entonces de ver el alma humana. Y se utiliza el micrófono. ¿Tiene el micrófono apagado, por favor? No hay micrófono. Ahí está mejor, parece. Sí. Entonces decía, se utiliza entonces el arte de la adivinación muy antiguo, que tuvo mucho éxito en Roma antigua, que es la clinomancia. Bueno, les deseo mucha suerte a los traductores frente a estas palabras. Entonces la clinomancia es el arte de los signos. Ustedes saben, cuando ustedes piensan en alguien y ese alguien los llama, cuando ustedes sueñan con alguien y ustedes lo encuentran el día siguiente en la calle, entonces ahí hay un problema. Cuando en la biblioteca ustedes descubren un libro que tienen el título de la solución para el problema, se llama esto entonces la sincronicidad, el sincronismo. En todo caso, entonces un poco la adivinación del pasado. Si queremos hacer la historia del futuro, hay tres grandes periodos. Un periodo de fatalidad, donde la adivinación está ahí para tratar de dar un poco de comodidad. Hay otro tiempo en el cual la ciencia significaba el progreso, que es el tiempo del orgullo, es el determinismo. Ustedes saben, es el lugar, es el principio de la causalidad. Pero también es el determinismo histórico, con Karl Marx, que dice que si ustedes son hijos de obreros, ustedes van a ser necesariamente obreros. Entonces es un determinismo geográfico, porque si están en las favelas de río, se van a quedar en las favelas de río o en los suburbios parisinos. Es también el determinismo genético, porque ustedes tienen tal o cual genoma, y van a tener tal o cual cosa. Y luego viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, que nos hizo entrar en el periodo de la incertidumbre. Y yo he tratado de practicar esta indisciplina intelectual, porque forma parte de este periodo, de este tiempo. Cuidado, porque la incertitud no significa nada, quiere decir que no sabemos todo. Desde hace mucho tiempo, entonces cuando pensamos en el futuro, estamos en una dificultad. Y Steve Bond nos mostró algunos dibujos en Francia en el 1900, donde imaginamos los años 2000. Y también dibujó 140 planchas que están en la Biblioteca Nacional de Francia, que pueden ver en línea. Y ustedes ven cómo se imaginaba el mundo del 2000 en el 1900. Y yo les planteo la pregunta, ¿qué tienen en común todos estos dibujos? Bueno, hay que tener mucha confianza en las máquinas. David, tenía razón. Entonces, estos son, estos entonces tenemos algunas pequeñas pastillas que reemplazan la carne, por ejemplo. La tristeza es que el alumno que está utilizando la manivela no la va a utilizar más. Entonces, no son los americanos los que inventaron la comida rápida, pero nosotros inventamos entonces el avión rápido. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos dibujos, todas estas representaciones? Todas tienen la técnica, la técnica del progreso. Y esta técnica, este objeto, realiza lo que hace el hombre de la mejor manera. Es una optimización de lo existente. Y en todas estas representaciones siempre hay personas, señores, domésticas. Entonces, y se muestra lo que nosotros conocemos mejor. Y por ejemplo, si ustedes ven entonces las películas de ciencia ficción hoy día, hay un quinto elemento con los cuales se han imaginado los elementos del futuro. Los elementos que estaban más de vanguardia. Pero no hemos tenido la idea de pensar que podíamos estar en una aura de energía con un encuentro óptimo como el que ustedes tuvieron. Siempre son tejidos, siempre tenemos la realidad mostrada de otra manera. Pensar el futuro no es algo natural. Es pensar en la ruptura, jugar con las materias que no existen para inventar usos que todavía tampoco existen. Es algo un poco que está en el orden de la locura. En 17 años, entonces, en 17 años Reflexión del Futuro, les doy tres enseñanzas anteriores que yo he descubierto. La primera es que a menudo los escenarios del futuro les dicen mucho más en qué periodo fue pensado y cuál es el destino que tiene. Vemos entonces que en los años 70 pasaron todos por ahí. Otra enseñanza es aquello que les dicen mañana va a ser así y a menudo es porque quieren venderles algo o quieren hacer algo con ustedes. En el fondo nosotros creemos que mañana es una tierra virgen, tal vez es la última tierra para explorar aquí y ahora. Entonces, nuestra posición es la misma que Carolina Toa, que es decir que el futuro no se prevé, se prepara. Cuando yo digo eso, es porque comparto una constatación, ciertamente la misma que ustedes que están aquí en el Consejo del Futuro. Y es que los tumultos en que uno vive en este momento no es una tempestad la que pasa, sino un cambio de civilización que se instala. Y Antonio Gramsci, que es un poeta, decía justamente que un mundo se muere y otro tarda en aparecer. Y si en este claro oscuro aparecen monstruos, hay que constatar también que los exploradores van a izar sus velas. Y es justamente ahí entonces que nuestro instituto interviene. Nosotros somos un tipo de marinos que estamos reinventando mundos. Hoy día, actualmente, en todas las disciplinas hay personas que están tratando de disruptar, de reinventar su mundo, por muy pequeño que éste sea. Y cuando ustedes son reinventadores del mundo, tienen todos los mismos problemas. Nadie quiere creerles, nadie quiere financiarlos, no tienen nada que hacer. Tienen que tomar carabelas para ver los terrenos del futuro. Y ya están volviendo y tienen un problema en hablar con los que se quedaron en tierra. Aunque inventen los medios de comunicación, la ciencia, las artes, la gobernabilidad local, la forma de administrar un Estado, finalmente todos tenemos los mismos problemas. Entonces nosotros creamos una sociedad de entreayudo de personas que tienen los mismos problemas. Una sociedad de reinventadores del mundo. Para decirles la verdad, creamos una confraternidad de pensadores positivos. Si tuviéramos que resumir un poco nuestra misión, sería rehabilitar las cosas en las decisiones presentes, en largo plazo en las decisiones presentes. Y este es un asunto en que no hay ni viejos, ni jóvenes, ni derechas, ni izquierdas. Son los que quieren estar en un futuro que sea distinto. Si tuviéramos que resumir, nuestro deseo es dar al debate público pedazos de futuro deseables. Porque cada vez que hablamos de futuro, es la realidad aumentada de lo que nosotros tenemos. Nosotros, en las horas de gran escucha de televisión, una hora treinta, nos mantén todo un escenario sobre un asteroide que podría caer en la Tierra, por ejemplo, sobre el futuro. Obviamente, esto podría suceder, pero también hay otras posibilidades que las cosas sucedan de otra manera. Entonces, es un militantismo tratar de dar una visión positiva de todo aquello. Tenemos otra intuición. Una intuición que la humanidad tuvo en ciertos tiempos, particularmente en el Renacimiento. Tenemos la intuición de que es tiempo para los artistas de ir al lado de los estrategas, para poder mostrarles un futuro que sea distinto. Necesitamos un gran relato del mundo futuro que nos dé ganas de ir hacia ese futuro, y no un futuro catastrófico que nos prometa que vamos a morir con buena salud. Nuestra artesanía, entonces, es hacer viajes al futuro. Cada seis meses, nosotros partimos en una caravana para un viaje ucrónico para tratar de ver el futuro, qué es lo que podría ser mejor. Nuestra técnica es tomar 25 personas muy, muy distintas. Las escogemos. La mitad de ellas vienen de las grandes empresas. Tratamos de tener un banquero, una persona de seguros, un industrial que tiene grandes problemas de contaminación, alguien de servicio público, de lujo, de energía. Y luego tenemos dos puestos para el Estado. Dos puestos para ONG, dos puestos para colectividades territoriales que tienen problemas del Estado, pero en un perímetro. Tenemos dos lugares, o tres o cinco, para los emprendedores que están en una dinámica de proyecto, ahí donde tal vez las personas de la energía están justamente trabajando. Tenemos tres lugares para cesantes que hacen a nivel micro lo que la sociedad hace a nivel macro. Están pasando por las mismas fases. El miedo, la audacia, el primer paso, y si lo logran, la promesa, entonces, de un equilibrio. Exactamente como nuestra sociedad en este momento frente a la metamorfosis del mundo. Y luego tenemos un lugar para un artista y otro para un periodista para poder hacer una crónica de toda esta aventura, tal como lo hacían los exploradores con los naturalistas. Durante seis meses, nosotros avanzamos en el pensamiento. Evidentemente, es un viaje inmóvil. Y pasamos por dos grandes momentos, el momento de la lucidez, el momento en que exploramos cosas que hay que sobrepasar, las dibujamos nosotros mismos y vemos temas fundamentales de la complejidad. Aprendemos a no estar de acuerdo juntos. Y eso ya es una forma de empatía. Compartir la contradicción ya es una forma de empatía. Por lo tanto, tenemos un cierto número de herramientas intelectuales y de fundamentos de la complejidad en esta primera parte. Hablamos de señales débiles, de perspectiva, de desafíos, de factores críticos. Nos hacemos la pregunta por qué el desarrollo sustentable se habla ahora, cuando la constatación se hizo hace 30 años atrás. También tratamos de estetizar la complejidad del mundo. Cuestionamos el progreso, sobre todo justamente la acción del hombre sobre este progreso. También tomamos las conferencias de ayuda como picks de inspiración para inspirar un poco la mente. Tratamos de encontrar valores universales, negociables con los antropólogos. Nos interesamos, tal como lo vimos con Barry, en la demografía, la climatología, en la seguridad alimenticia, en el agua, en la gobernabilidad mundial, que son factores de la complejidad. Nos hacemos la pregunta también de las finanzas mundiales. Nos hacemos preguntas para saber también si los indignados ocupa, es un movimiento reaccionario o de propuesta. Y finalmente también pasamos un momento en el mundo del mañana en lo que podría ser. Entonces, tomamos pequeñas señales débiles aquí, ahora, y las ponemos a escala. What if, qué sucedería si esto fuera la realidad del mañana. Y ahí cambia todo. Tenemos nuevos valores para compartir. Tenemos personas que vuelven a pensar en la industria, la reformulan de una manera simbiótica, conectada. Nos cuestionamos sobre si la generación Y es un tema de edad o de cultura. Ahora, vemos la correvolución, esta economía de compartir, que afecta finalmente y toca a todos los sectores antiguos de la economía clásica. Hablamos de crowdfunding, de finanzas participativas, cuestionamos la democracia. Soñaríamos con tener una academia del futuro así en Francia. Y luego nos hacemos la pregunta también del crecimiento. Tenemos objetores de crecimiento que nos interrogan bastante respecto a nuestras certezas. Vemos nuevos medios de comunicación que proponen soluciones y buenas noticias y no tanto catastrofismo. Cuestionamos el rol de la empresa también. Y finalmente vemos bioindicadores, biobiólogos que toman la naturaleza como una tierra fértil de experimentación. Nos hacemos preguntas a este espíritu del libro que se vehicula en la web. Lo ponemos en el territorio y creamos una economía de compartir. Y finalmente terminamos por lo esencial. La felicidad de estar juntos. El arte de vivir juntos. Y hablamos de futuro deseable. Eso toma seis meses. Una vez cada 15 días con 25 personas, los viajeros voluntarios del próximo siglo. Y normalmente al final de cada viaje tenemos un cierto número de buenas noticias que yo voy a compartir con ustedes. La primera de las buenas noticias es un poco intuitiva. Todo lo que nos dijo ya Barry y David y Sergio también, es que todos estos tipping points, estos umbrales críticos en todos los ámbitos que van a llegar entre el 2030 y 2045, van a hacer que vayamos a tener, vamos a ver las consecuencias de nuestras acciones o inacciones. No es después del diluvio el futuro, es el tiempo de nuestra vida en que vamos a ver un cierto número de cosas que se van a ir transformando. ¿Lo vemos esto de manera triste o lo podemos ver de manera muy entusiasta? Es decir, estamos obligados de revisarlo todo. Ya hemos visto abundantemente los recursos, algo que va a ser muy limitado. La demografía ya hemos hablado. Nigeria va a ser el tercer país justamente en el 2050. Vemos que la energía solar es algo que va a venir. Va a venir cuando el peak oil haya sido sobrepasado. Lo que es interesante es que no hablamos de 2100, hablamos de 2045, entre 2030 y 2050. Y es muy importante, porque todo el mundo, para poder tener las consecuencias de estas acciones o de inacciones, cuando digo todo el mundo, realmente estoy hablando de todo el mundo, no hay uno solo que pueda decir que no sabía, incluso nosotros. Y eso está bien, es decir, es el tiempo de nuestra vida, es el tiempo de la acción, es aquí y ahora. En la historia de la humanidad no hubo muchos que tuvieron esa oportunidad. La otra buena noticia es que todo está por reinventarse. No hay una sola herramienta del mundo antiguo que se sostenga para poder aprender los desafíos del mundo que viene. Ahí podríamos realmente estar desamparados. Tenemos que reinventar todo. Imaginen ustedes lo que, de alguna manera, algo se vuelve obsoleto. ¿Cómo podemos hacer periodismo hoy en día, incluso en formato papel todavía, a pesar de que estamos tan conectados y sobreconectados? ¿Cómo podemos dar clases, ser profesores como antes, cuando todo el conocimiento del mundo ahora está aquí adentro? Es la experiencia del conocimiento desarrollado más que la suma de los conocimientos. Tomé una foto que es bastante simbólica en París. Había un gran megastore que vendía muchos discos, tenía mucho éxito. Y la paradoja está justamente ahí. Nunca habíamos escuchado tanta música en el mundo y esta tienda cerró. Incluso fumar no es tan simple como antes, con el cigarro digital que hay justamente, electrónico. Porque estamos en una ola de revolución más que de evolución. Es la revolución digital de la que hablamos, con nuestros amigos norteamericanos que nos hablaron bastante de este tema. Y desde el inicio de mi pequeña intervención, quiero mostrarles lo que ha sucedido en la red. Y esto no es un tema de creencia, es una realidad. Hay que jugar con esto. Esto en 20 minutos, justo. Y como dijo David, hoy día estamos dos horas y media, más o menos, conectados. Y después vamos a hacer 3.000 millones más de personas que tienen ideas, deseos. Y ustedes van a ver cómo esto ha cambiado nuestra vida en Internet. Se pueden imaginar la evolución fantástica que vamos a tener que vivir con esto. No hemos hablado mucho de robótica. Y sin embargo, la robótica es algo que a mí me apasiona. Los japoneses siempre tienen ideas fantásticas al respecto. Creamos un robot recientemente y sepan que a partir de hoy día se ha perdido a Cachipún. Se acabó. Nunca más en la historia de la humanidad el humano va a poder luchar contra esta máquina y vencerla. Porque miren los micro hendiduras para poder... Se puede vivir sin Cachipún, pero imaginen todo lo que la mano va a reemplazar. Imaginen todo lo que va a reemplazar. Todo lo que sabemos hacer y lo va a ser mejor. Podemos estar tristes, pero yo encuentro que es una buena noticia, especialmente para los artistas. Es una buena noticia, especialmente para los que son creativos. A todas estas personas le hemos dicho, lo que tú haces es muy simpático, pero no tiene un verdadero oficio. Porque el día en que todos los robots reemplacen al hombre, y esto está dedicado a Michelle y a Richard, yo puse esta slide para ustedes acá. Cuando el robot haga lo mismo que ustedes, pero de mejor manera, va a haber una diferencia. Que es el arte o la belleza del trazo, el sentimiento, el amor que nosotros tenemos con lo que hacemos. Eso no podemos hacerlo. Incluso, entonces, si podemos tener un buen robot. La otra buena noticia es que el nuevo mundo está aquí. No es en el 2040 que vamos a tener algo distinto. Si nosotros tomamos el tiempo de mirar toda la germinación creativa en este momento, vemos que todos los ámbitos, toda la disciplina, todos los campos en todas partes del mundo, están teniendo alternativas, están creando alternativas. Y no es algo que sucede en Francia, en Europa o en Estados Unidos. Es en todas partes del mundo. Tenemos conspiradores positivos en todas partes. En Yacarta, en Río de Janeiro, en Puerto Nuevo, en Benin, en cualquier parte. Cuando tomamos la complejidad, cuando tenemos la valentía de hacer algo, podemos crear nuevas realidades. Se dice entonces que un árbol que cae hace mucho más ruido que el bosque que crece. Si tomamos el tiempo de escuchar a este bosque que crece, entonces tenemos algo muy importante, hay un ruido fuerte. Y el nuevo mundo está ahí. Vemos entonces con la economía de partición, que está entonces rompiendo todos los campos clásicos de la economía. Hoy día hay muchos más sofás arrendados. Entonces en Nueva York, ¿qué pieza de hotel? Compartimos todo. Ricardo Lagos hablaba de las necesidades de conexión. En todas partes hay en conexiones. Se comparte absolutamente todo con los vecinos, incluso el conocimiento, el saber, los objetos, incluso la amistad. ¿Estamos entonces en una revolución o no? ¿Estamos en una paradoja? ¿Se redescubre un cierto número de valores que se han perdido? Yo, a partir de la visión de mi abuelo, compartir el sofá, no se llamaba entonces cauchón fin, se llamaba hospitalidad. Y todas las cosas que hay que se discuten son enormes. Los invito a ver entonces este slide que muestra una perspectiva de todos los campos clásicos de la economía que van a ser debatidos entonces durante ciencias. Bueno, hay convergencias, esa es otra buena nueva. Les voy a dar un ejemplo. En nuestra aventura intelectual, en un momento determinado, tenemos biomilitantes, el biomimitismo, y es reproducir lo que hace la naturaleza para poder traducirlo en tecnología, conocemos eso. Recuerdo que Jake Kensen entonces tenía un problema de velocidad, estaba hablando de China, ¿no? Y se dio cuenta entonces que el pequeño pajarito que ustedes ven ahí tenía algo mágico y se reproducía entonces, se reproducía la nariz de este pajarito. Esto lo sabemos hacer desde hace algún tiempo. Lo que se propone ahora entonces es algo mucho más fantástico aún. Se propone tomar los 3.000 millones y medio que representa la investigación y el desarrollo en el mundo para tomar un cierto número de intuiciones y tratar de adaptarse con esto a todas las crisis. Lo mismo sucede cuando todo funciona, cuando hay abundancia, la competencia forma parte de la evolución. Cuando la naturaleza está un poco movida, cuando hay crisis, la competencia es una pérdida de tiempo. Y la mejor técnica para la evolución es la simbiosis, la competición, la colaboración. Entonces, para resolver una crisis, se recuerda que hay mucha biodiversidad y ahí se tienen oportunidades de ser resilientes. Si nos recordamos, los antropólogos lo dicen, que el mamut murió porque era muy gordo para adaptarse a una crisis. Cuando los economistas nos dicen que estamos en una fase de fusión, de adquisición con un gran mamut y que hay una vía de diversidad, entonces que se expande un poco por todas partes, uno comienza a hacer analogías, uno comienza a ver que hay algo. Comenzamos a sentir que hay un aire en el tiempo, un aire nuevo, entonces. Y la última buena nueva, y para mí es la más importante. Hace 10 años, hace 15 años, cuando hablamos de estos temas, entonces hablábamos, nos trataban de autopista. Hoy día, hoy día, nos convocan, entonces, por las mismas condiciones y nos dicen que somos portadores de innovación. Esto quiere decir algo, quiere decir que la mirada del mundo ha cambiado sobre todo esto. Y esto para mí, y yo estoy aquí desde hace algún tiempo, es una verdadera re-evolución. Y para terminar, déjenme compartir con ustedes algunas bellas palabras. Un juego de palabras que citó David ayer, que es extremadamente importante para nosotros. Son argumentos para los que dicen que no es posible cambiar. Primero, les aconsejo algo. Es decir, entonces, vean la carga de la prueba. Es decir, ustedes dicen, nosotros no somos los que estamos equivocados, los equivocados son los que dicen que el sistema puede continuar así. Son ustedes los que tienen que preguntarles por qué creen en esto. Nosotros estamos, en lo justo, mirando la realidad de mañana. Y esta frase que se utiliza, entonces, a menudo funciona muy bien. Tenemos la misma versión en la versión marina, la marina de vela, entonces, que no se detiene por falta de viento. En algún momento hay que decidir las cosas. Y la otra frase que a mí me gusta mucho, sobre todo con la locura que hay, entonces, que hay desde diciembre del 2012, es que el fin de un mundo no es el fin del mundo. Esto es muy importante. Y voy a terminar, entonces, por lo que decimos en nuestro instituto. Lo mejor está por venir. En francés, futuro es en dos palabras. Por venir está en dos palabras. Entonces, cuando tratamos de traducir, bueno, es un poco difícil, es un poco difícil para la traducción. Sin embargo, y es aquí como yo veo que está la llave, entonces, de la clenomancia. Es que aquí en español hay un optimismo ofensivo que funciona muy bien. El futuro está por venir. Muchas gracias.